¿Cómo está todo? Yo estoy bien, hermano, gracias. No, pues ya yo te estaba viendo ahí con el pañito y yo decía que pasó con Sergio, me le cayó alergia. Uy, alguna alergia porque de verdad que no me siento engripado, nada, cero, cero, cero. Este, debe ser, no sé, cosas que pasan así, eso pasa mucho, digamos, cuando, no sé, creo que es calor, frío, no sé, en fin, o cambio de temperatura. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno tenerte por aquí, David. Quiero comentarles, David es un joven venezolano que vive en Colombia. Hoy día, pues, ha desarrollado un importante proyecto en ese país, del cual seguramente nos va a hablar en el transcurso de esta entrevista, de esta conversación. Pero he querido invitar a David porque ustedes saben que yo siempre tengo aquí en el programa a muchos, los que yo llamo echados para adelante, que son esas personas que, bueno, que de una forma u otra han sabido salir adelante y con sus testimonios nos enseñan mucho a entender y cómo podemos lograr el éxito, cueste lo que cueste. David, cuéntame tu historia. ¿Qué tiempo tienes ya en Colombia? Yo tengo en Colombia aproximadamente cinco años, llego el 17 de enero del 2017. Bueno, yo creo que la historia, a veces cuando la historia no es tan llena de alegría, sino tan llena de situaciones incómodas y de tristezas y de desapegos con la familia y de dejar a los hijos. Uno no le gusta recordarla mucho, pero creo que en ciertas ocasiones eso de alguna u otra forma conecta a la persona que está de alguna u otra manera escuchando y dice, pues, yo también viví lo mismo. Yo llegué el 17 de enero a Bogotá y salí porque, bueno, sabemos que en nuestro país se estaba pasando algo bastante complicado. Habían algunos que estaban siendo afectados, Sergio, no solamente con oportunidades laborales, familiares, clínicas, etcétera, sino también gente que estaba comiendo menos. Ya no se comían las tres veces, sino dos veces. En algunas ocasiones se comía una sola vez. Entonces, me tocó a mí. Yo tenía un hijo, en ese entonces tenía ocho meses, y me tocó comer comida podrida que en mi vida yo había tenido que hacer. Y desde ese entonces dije que tenía que salir. Y con lágrimas en los ojos hablé con la familia y dentro de la familia hubieron personas que ahorraron para mi pasaje y me pude venir a Bogotá. Guau, guau, David. Pero, guau, ¿cómo llegaste a ese extremo, David? Mira, yo normalmente trabajaba como independiente, vendía cosas de ferretería, Sergio. Y hubo un bajón en la parte comercial increíble donde ya los ferreteros no compraban, sino cada tres, cuatro meses abastecían para tener el tema de lo que estaba diciendo esta persona, Julio. Para ahorrar y de alguna u otra manera no ser afectados por el tema de la inflación. Y obviamente eso nos afectó a todos los independientes. Así que yo lo que hacía era cantar en las iglesias cristianas. Y para resumirte el cuento rapidito, un momento fuimos a un retiro en una iglesia y solamente habíamos llevado una tacita de pasta que hoy en día es muy famosa por las historias que he contado. Y esa tacita de pasta yo, llegamos en el retiro y como los hermanos y los amigos estaban compartiendo la comida, yo le dije a mi esposa, deja la tacita de pasta por ahí porque pues no se sabe cuándo se va a necesitar. Así que después del retiro, una semana después, la tacita estaba en la nevera. Y llegó un momento donde literal no sé qué fue lo que pasó, quién fue la persona que había escondido la comida. Lo quería entender así como para hacer una historia fantasiosa y no dejarme llevar por el sentimiento. Pero resulta que cuando abrimos la nevera solamente había un bistec y pues tenía que, tenía que de alguna u otra forma pues dividirlo entre mi esposa y mi hijo. Así que yo saqué la tacita de pasta y la calenté y mi esposa me dijo, te vas a comer esa pasta tiene mucho tiempo. Y le dije, no, tranquila, ¿cómo hace usted el bistec? Y cuando me metí el primer bocado de pasta estaba mal. Así que, bueno, cada cucharada que me llevaba a la boca era de impotencia, era de por qué si éramos personas trabajadoras y estábamos pasando por eso. Y gracias a Dios que no me dio nada, pero lavándome la cara y la boca, porque el sabor era muy feo, nunca en mi vida había probado yo comida podrida. Entonces yo dije, no, pues toca hacer algo ya. Y así fue que salió la intención de salir del país. Claro, de verdad que 2017, yo también salí de Venezuela en ese mismo año. Fue un año duro, fue un año muy fuerte para Venezuela. No es que ahorita no lo sea, igual sigue siéndolo, pero quizás las cosas han cambiado un poco. Pero en ese momento fue muy fuerte, había mucha escasez, efectivamente, como tú bien lo comentas. Ahora, se da este chance, digamos, de irte a Colombia. ¿Por qué pensaste en Colombia, David? Sergio, porque tenía un amigo, que él era la única oferta que tenía, y me dijo, David, cuando las cosas estén fuertes, acuérdate de mí, tú me has ayudado mucho y créeme que mi apartamento es tuyo, te buscaría trabajo, así que las palabras de él me retumbaron cuando yo me estaba comiendo aquella pasta y yo decía, tengo que salir ya. Así que, pues me vine a Colombia porque era la única opción, de alguna u otra manera, donde iba a tener un poco más de apoyo, ¿no? Y bueno, llegué a Colombia, en el apartamento de él, pues ahí él tenía un cuarto y un colchón en el piso, y bueno, sabemos que todos los venezolanos pasamos por eso. Yo intento transformar esas historias a historias llenas de fantasía para que no nos duela tanto, y le coloqué al proceso empezar a vivir tipo hindú, que es dormir en el piso, comer en el piso, la maleta en el piso, todo en el piso. Empecé a trabajar como caletero, que en Venezuela se conoce como caletero, en Colombia se conoce como cotero, que es la persona que descarga mercancía de un camión, y la van montando en galpones o en tiendas. El trabajo era súper complicado, porque yo trabajaba para una compañía que fabricaba textil, y lo que descargábamos eran rollos de telas que pesaban 90, 100 kilos, y yo pues soy comunicador social, y nunca pues me había tocado trabajar en esto. Y recuerdo muy bien que mi mamá me llamó y me dijo, ¿qué más David, cómo está todo? Y el trabajo, yo le dije, mami, el trabajo increíble, yo soy supervisor de carga, le decía yo. Pero, pero, pues obviamente... Bueno, no era mentira, no era mentira. Era mentira, era mentira, porque pues yo estaba con la ropa más fea, porque obviamente los rollos de tela venían con polvo, los hombros tenía unas llagas grandísimas, donde mi esposa luego al darse cuenta, todos los días me la iba sanando con vaporú, para poder soportar el otro día, porque eran, imagínate, 150, 180, 200 rollos de tela al día que se tenían que descargar. Entonces obviamente montarse eso, el roce de la tela, te iba haciendo, te iba pelando la piel natural. Y era un trabajo súper complicado, pero uno no, en este proceso, uno no puede estar preocupando a sus padres, diciéndoles que mira todo lo que me está pasando. La idea es intentar de disfrazar lo más posible para que ellos estén tranquilos de que uno está bien. Sí, es así, es así. Incluso también al revés pasa, o sea, digamos desde casa, también no te dicen todas las cosas para que no te preocupes, ¿no? Eso suele ocurrir, es lo que vivimos todos en el día a día. Ahora, David, de todo esto que has vivido, de todo esto que tuviste, esa experiencia, toda esta experiencia que no es nada sencilla, siempre todo comienzo es difícil. ¿Qué lección crees tú que aprendiste? Bueno, hay muchas. Yo creo que la primera lección es en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, que las arepas de mil transforman, que no se pueden olvidar las sandalias con las que uno llega. Cuando te digo las arepas de mil, el venezolano que está en Colombia me va a entender, son unas arepas que cuestan mil pesos, que vienen cinco arepas en un paquetico, y eso era lo que yo comía todos los días. Desayuno, almuerzo y cena de esas arepas, porque era lo más económico que costaba para poder ahorrar el resto y poder traerme a mi esposa y a mi hijo. que tenemos que quitarnos el blazer de experiencia y de egocentrismo, de que yo en Venezuela tenía carro, de que yo en Venezuela tenía cargo, de que yo en Venezuela tenía esto, y ahora por qué pasar por esto. Yo siento, Sergio, que el tema de empezar desde cero no es tan difícil si la persona entendiera o no tuviera el sentimiento, no solo de empezar desde cero, sino por qué tengo que empezar desde cero si ya yo en Venezuela iba en 70. O sea, borrar esa contabilización para humillarme dentro de un país donde no solamente la humillación es de espíritu y decir voy a comenzar tipo hindú, sino que también hay algunos episodios que te hacen sentir mal. No recuerdo nunca que me hayan faltado el respeto en Colombia, me han tratado increíble, pero tengo testimonios que me llegan a mis redes sociales donde son maltratados en los trabajos y le dicen si tú eres venezolano y no tienes papeles vas a ganar la mitad y si no te gusta te vas. Un sinfín de testimonios donde no solamente la persona lidia con empezar desde cero y ese sentimiento, sino lidiar con el autocontrol para no ofender a la otra persona que me está ofendiendo el sentimiento de dejar a su hijo, a su esposa, a su madre, a su padre, cultura, el café del abuelo. O sea, son demasiadas cosas que el extranjero contiene para un cerebro tan pequeño. Lidiar con tantas emociones, siento que la persona tiene que primero pasar por un proceso como el que nosotros estamos viviendo como para darse cuenta que si yo bajo la cabeza y tengo una postura de que voy a dar beneficio en donde me contraten, las cosas empiezan a fluir diferentes. Si tú te das cuenta de cada 10 venezolanos, hay 9 pasando la mano y solamente uno está saliendo adelante. ¿Tendrá que ver con la cultura? No me atrevería a decir que sí, pero si hay algo que aprender es que la vida te puede cambiar en un segundo y si uno no valora la arepa de mil, jamás va a ser digno como para comerse una pizza. Entonces, esa es parte del aprendizaje que he tenido hoy. ¿Ha pasado 5 años ya desde que llegaste a Colombia? ¿Hoy día puedes considerarte que tienes éxito en lo que estás haciendo? Sí. Indiscutiblemente, Sergio, ya hoy no está solamente mi esposa y mi hijo. Yo ya tengo otro hijo que es colombiano. Ya tengo a mi mamá acá, tengo a mi hermano, tengo a mis primos, tengo a mis tíos y todos vienen de alguna u otra manera catapultados por el camino que yo estoy viviendo. Por eso, el tema del movimiento que tenemos que se llama Movimiento Layo, que más allá de ser un tema corporativo, es un tema sentimental y de apoyo para el que quiere trabajar, no para el que quiere que se le regalen las cosas, sino para el que quiere salir adelante. Pues me he dado cuenta que ya la arepa cambió, que sigo comiendo la arepa, pero que ya los zapatos del matrimonio en el momento de la entrevista ya no están, que ya hay otros, que posiblemente ya la comida no la tengo que colocar en la batea para que la ventana le dé un poquito de frío y la comida no se echa a perder, que hay una nevera, que miro por aquí donde estamos y hay una lavadora, hay un televisor pantalla plana grandísimo y hay televisores que se hay y no solamente el tener el tema material, Sergio, sino en lo que el proceso me hizo convertir a mí como persona, porque yo siento que el éxito no es tanto el tener porque hay mucha gente que tiene y se siente vacía. Ahora, cuando yo entendí, Sergio, que otra persona podía comprar una nevera, que otra persona podía traerse a su familia, que otra persona podía comer bien en un diciembre, me di cuenta que ahí estaba siendo exitoso porque estaba tocando otra vida y siempre como le digo a mi gente de trabajo, si tú te mueres mañana, ¿qué le dejas a la humanidad? O sea, ¿qué hablarán de ti? ¿Qué van a decir de Sergio? Y estoy seguro que lo que dirán de mí es que son cosas como que él ayudó, como que él dio su plato porque sé que es vivir con eso y salvar a una persona de esa situación, para mí es obtener éxito. Cuando ves a alguien hoy día, David, que ha pasado por algo similar, quizás no la misma historia que tú tuviste, pero quizás algo similar, ¿qué le dices? Si lo tienes frente a ti, te ha tocado, te pregunto, conversar o compartir con ciudadanos que no tienen que ser venezolanos necesariamente, pero que han vivido un proceso similar al tuyo, ¿qué le comentas? ¿Qué le dices para tratar de impulsarlo? Porque en el momento uno no ve que puede venir un mejor futuro, uno ve siempre lo oscuro, ¿me explico? Mira, Sergio, mis redes sociales son de testimonios que llegan a minutos, personas que se quieren ir a Venezuela de nuevo, que no les está yendo bien en Colombia, que cómo hacen, que cómo emprender, que no tienen dinero, que cómo salir adelante y ese es mi día a día, o sea, mirar de qué manera yo potencializo esa persona como para que salga adelante sin importar que trabaje conmigo. Lo primero que le pregunto es si se quiere sanar de la enfermedad que posiblemente tiene, porque mira, Sergio, yo he entendido en este camino que hay gente que quiere salir adelante y hay gente que quiere salir adelante pero que no se deja guiar. Por tal razón, yo lo primero que le digo a la persona es entablo una conversación con la persona y le pregunto si verdaderamente quiere mejorar la calidad de vida porque me pasa mucho, por ejemplo, hago conferencias para explicar todo lo que hacemos como compañía y hay personas que me dicen, David, yo quiero entrar a la conferencia pero tengo un trabajo. Entonces, hay alguna posibilidad de que la conferencia se ajuste a los horarios míos de trabajo. Entonces, ahí te das cuenta que la persona posiblemente sí tiene el deseo o la intención de salir de donde está pero que no quiere sacrificar lo que tiene para luego obtener lo que quiere y ahí te das cuenta que el querer solamente no es el que hace falta sino solamente tener una fuerza de voluntad en decidir. Pero, mira, mi equipo de trabajo, Sergio, son aproximadamente en el territorio que hemos construido. Somos aproximadamente unas 100 personas y de las 100 personas hay unos 80 venezolanos y mira que dentro del equipo yo no solamente soy el guía sino también hago las veces de psicólogo, psiquiatra, de todo, terapista familiar. Bueno, después de todo lo que viviste hermano, claro. Sí, entonces, claro, la gente se deja guiar porque ha visto que ha visto un cambio. Sergio, yo no sé si tú te has dado cuenta pero hoy en día estamos en un mundo donde te colocan un afiche o una portada de un CD pero cuando tú entras al contenido el contenido no se parece a la portada. O sea, la gente está buscando coherencia y cuando va a una red social ven una persona al lado de un Lamborghini y van al perfil y resulta que tiene dos fotos una en un Lamborghini y una en un Ferrari pero no ven el cambio. Cuando la persona va a la red social mía y busca tres, cuatro años abajo y ven cómo llegué. Yo llegué en Colombia pesando 52 kilos y hoy estoy en 72 kilos. La gente empieza a ver cambios, empieza a ver coherencia en lo que yo hago y obviamente pues los testimonios que llegan es en pro de poder salir adelante porque han pasado cosas similares. Y el primer consejo es la vida se acaba, Sergio. La gente o nosotros los seres humanos siempre estamos pensando en que mañana se puede resolver. En que mañana puedo arreglar el problema. En que mañana le puedo llamar a mi mamá y decirle te amo. En que mañana puedo sacar a mi hijo al cine. En que mañana posiblemente va a haber una solución. O sea, que no lo dejes para mañana. Sí, si la gente pudiera, Sergio, conversar diariamente con una persona que padece de una enfermedad terminal, se dieran cuenta que ellos todos quieren hacer eso hoy. Llamar a su mamá hoy, resolver hoy, gritar hoy, caminar hoy, ir al parque con su hijo hoy. Ese tipo de aprendizaje lo tuve cuando me han pasado muchas cosas, pero a los 27 años fue algo que me paralizó la vida por un momento porque dentro de tantos problemas todavía no me había ido a Colombia e intenté, estando aún en la iglesia cristiana, intenté quitarme la vida y entendí que ese no era el camino. que a partir de lo que Dios había hecho conmigo empecé a vivir la vida con urgencia. Así que cuando me topo con alguien y que la gente dice pues no, yo lo voy a probar por otro lado y si no me funciona lo pruebo por otro lado y así sucesivamente tengo 30, 25, 28 años, todavía me queda mucho tiempo y yo siento que la pandemia más allá de dejarnos un mensaje de cuidado nos dejó un mensaje de vivir con urgencia porque habían personas que se veían muy fuerte hoy y mañana no estaban. Entonces, ese aprendizaje de vida de poder vivir con urgencia hace que de alguna u otra manera uno en problemas vea oportunidad y obviamente ir el paso a paso poder resolviendo todo hoy. aquí muchas personas están preguntándote que qué haces, a qué te dedicas, que no lo hemos hablado, no lo hemos comentado porque bueno, básicamente amigas y amigos en esta conversación tiene que ver un poco en cómo un joven, en este caso David, pues vivió un momento, una experiencia ensenable en su vida y cómo poco a poco fue experimentando nuevas vivencias que lo ayudaron a seguir adelante y progresar y hoy día pues tiene bastante éxito en lo que se desarrolla. Por favor, cuéntale a la gente a qué te dedicas para que la gente entienda y comprenda. Mira, Sergio, por temas de, yo en este momento tengo una franquicia de una multinacional americana que por temas corporativos de contrato no puedo hablar sobre marcas porque ella es la que se encarga cuando yo firmo un contrato de franquicia para las personas que están pues obviamente en el live. cuando uno firma una franquicia uno firma un compromiso de no violar de alguna u otra forma la parte corporativa y mercadero y publicidad de la compañía. Pero esa marca me da la oportunidad a mí a través de una entrevista de trabajo. Fui a una conferencia de estas global, no tiene nada que ver con negocios digitales ni nada de lo que se ve en Venezuela, ni de inversión ni nada por el estilo. Es un trabajo convencional, pero tiene algunas cosas adaptadas o actualizadas en la modernidad donde la persona puede ir aprendiendo el oficio comercial y a través del tiempo poder construir una franquicia propia. Sergio, por eso hoy en día mi compañía se llama Home Lion que es Casa León y es una compañía que distribuye unos productos supremamente importantes donde pues la idea es que la persona que nosotros de alguna u otra forma seleccionamos le damos la oportunidad a través de herramientas corporativas como colocarle el producto crédito cosas así financiamiento y que la persona salga empieza a salir adelante ganando una alta utilidad sobre la compañía pero que lo más importante que fue lo que a mí me atrapó tener la oportunidad de a pesar de ser extranjero o a pesar de sabemos que Sergio la tasa de desempleo en Colombia está altísima hoy en día más de 3 millones de colombianos no tienen empleo entonces cuando a mí me dicen que yo puedo tener una franquicia internamente dentro de la compañía pero que yo tengo mi cámara de comercio mi facturación mi tarjeta de presentación eso a mí me me voló literalmente la cabeza entonces lo que hago a través de Home Lion es darle la oportunidad a algunas personas no a todos porque pues es imposible darle la oportunidad a todo el mundo sino a las personas que califican y que la persona pueda empezar a hacer el ejercicio y pueda construir un negocio propio en ese negocio propio yo tengo a mi hermano bueno somos más de 100 personas pero dentro de esas 100 personas hay personas que se desarrollan y hoy en día tienen su propia franquicia y ya no están con nosotros pero tengo yo la alegría de que de alguna u otra forma salieron por las herramientas que yo en algún momento tuve porque hay muchísima gente Sergio que quiere que sabe que ha pasado 2, 3, 4 años en Colombia y todavía no les alcanza ni siquiera para pagar un arriendo los arriendos acá están súper costosos de hecho donde nosotros estamos estamos pagando 2 millones 200 y hoy en día un salario común popular está alrededor del millón millón 500 mil pesos o sea que es súper supremamente complicado poder aunque sea sobrevivir así que pues es una compañía que tiene muchísimos años en el mercado y gracias a Dios que de 34 personas vieron en mí un potencial y me dieron la oportunidad y bueno lo que hago es replicar esa oportunidad hacia otros ese es más o menos él vale no no excelente está bien para que la gente entienda y comprenda yo entiendo que a veces la gente dice bueno pero de qué habla o sea quiero decir hasta qué es lo que ha hecho qué es lo que no ha hecho un poco justamente nuestra idea nuestra nuestra intención amigas amigos es un poco ayudar a muchos de ustedes a encontrar esas herramientas que quizás en el caso de David encontró dar de alguna manera testimonios que te ayudan también a impulsarte donde quieras que te encuentres como un migrante porque así como David pues hay muchos migrantes aquí que están conectados con nosotros todos los días David te agradezco mucho de este contacto gracias por permitirme conocer un poco más de tu vida gracias y yo quisiera que pudiéramos cerrar no sé la ortecería tu respuesta porque has hablado mucho durante toda esta conversación de Dios y de cómo Dios de una forma u otra te ha llevado por todo esto hoy día que ya pasaste por eso por estas situaciones que pues siempre pueden volver a ocurrir o de una forma distinta ¿cómo ves a Dios luego de todo esto? Mira Sergio había un señor que se llamaba Carlos Carlos tenía una cruz de cartón en la espalda y él cada vez que se paraba en algún lugar colocaba la cruz y conversaba con la cruz él era un indigente así que en algún momento un señor empresario topó con la cruz y Carlos le dijo ¿cómo está? ¿esa cruz es tuya? sí ¿nos podemos tomar un café? se tomó un café con el empresario y dentro de la conversación el empresario le dije ¿tú quieres trabajar? y Carlos le dijo bueno sí bueno ve a mi oficina fue a la oficina del señor un edificio empresarial inmenso y el señor Carlos se convirtió en el asistente principal de aquel empresario el empresario le quedaba muy poco tiempo de vida se murió y dejó toda la herencia a nombre de Carlos cuando Carlos empieza a vivir un nuevo ciclo de vida con ya gente con dinero etcétera 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 fueron a la casa a la mansión que aquel hombre le había dejado a Carlos y los amigos le dijeron ¿me puedes pasear por la casa? así que pasearon por los 24 cuartos la sala comedor canchas de tenis bajaron a un lugar lleno de lodo y los amigos le dijeron Carlos mira si me vas a bajar para acá me hubiera quitado el blazer nos vamos a ensuciar todo así que cuando bajaron a aquel lugar solamente había un cuarto todo sin acabar el lodo repugnaba pero había una silla había la cruz y había unas sandalias y Carlos le dijo a aquella gente lo siguiente todo lo que yo tengo allá arriba se debe a esa cruz cuando todo lo que tengo allá arriba quiere intentar hacerme cambiar a mí de mentalidad yo bajo me quito el blazer me quito mi camisa tan costosa me coloco mi traje mis sandalias y vuelvo a conversar con la actúa así que si tú me preguntas a mí hoy en día qué pienso de Dios yo ahorita ya no me voy en transmilenio ya tengo mi carro mi esposa ya no se va en transmilenio ya tiene su carro estoy viviendo posiblemente en un hogar que muchos envidiarían y estoy rodeado de gente para qué mentir con gente que está viviendo muy bien pero cuando yo siento que eso me está intentando cambiar dejar de pensar en las arepas de mil y en mis zapatos del matrimonio bajo me quito el traje y vuelvo a conversar con la cruz porque eso fue lo único que me hizo subir o sea que Dios es el que ha sido tu motor completamente David gracias nuevamente por esta conversa gracias por permitirme hablar contigo David González pueden seguirlo para que conozcan un poco más además que también se ha convertido en una especie de motivador a través de las redes sociales pueden seguirlo a través de arroba David González en Instagram igualmente en TikTok también creo que estás por allí ahí también tenemos ya casi casi 100 mil seguidores de gente que wow jamás me lo imaginé pero gracias a Dios que sí estamos ahí con la gente así es un fuerte abrazo David y gracias gracias a ti por permitirme hablar contigo esta mañana gracias a ti un abrazo gracias a ti gracias a ti y gracias a ti